Quede más venero, sí señor, barrio donde nascido. Es por eso que soy norteño, que saciera el sueño, que se llama Nuevo León. Es por eso que soy norteño, que se llama Nuevo León. Es por eso que soy norteño, que se llama Nuevo León. Es por eso que soy norteño, que se llama Nuevo León. ¡Gracias!